En este momento, suplentes de la Cruz Verde se manifiestan a las afueras de la presidencia de Guadalajara, exigiendo que el ayuntamiento les dé las plazas que por derecho les corresponde. Soy Minerva Gutiérrez, soy la Secretaría General de la Coalición de Suplentes de Cruz Verde de Guadalajara. Pues estamos aquí manifestándonos porque no tenemos hostigamiento laboral, por estar haciendo nuestros movimientos pidiendo nuestros derechos que nos corresponden, lo que es la homologación salarial igual a los de base, porque no se les está pagando a los suplentes a tiempo, porque siguen sin seguridad social, a pesar que habíamos tenido acuerdos desde el año pasado con los directivos y con el ayuntamiento de Cruz Verde. Apenas el día de lunes empezaron a pagarles a los suplentes una parte de lo del mes de noviembre y diciembre. Y porque hemos estado recibiendo amenazas, porque me dieron mi basificación, me la quita el ayuntamiento por hostigamiento de parte del sindicato mayoritario. Además de esto, también se pretende que elementos de bomberos de Guadalajara que trabajan bajo protestas se manifiesten en este cruce, generando el cierre a la circulación de la avenida Hidalgo y la avenida Alcalde. Para que lo tomes en cuenta y de ser necesario utilices vías alternas. Continua informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.